Los signos están a la vista. No habrá sanción para quienes desviaron 15 mil millones de pesos en Segalmec durante el sexenio pasado y mucho menos se recuperarán esos recursos. Ignacio Ovalle Fernández, quien era su director, ya fue perdonado puesto que no hay ninguna investigación en su contra. Esta información la recordamos porque hay datos nuevos. René Gavira, quien era director de administración y a quien se acusa de haber cometido el fraude, preparaba la venta de bienes inmuebles del organismo. Inclusive tenía operadores ya en Puebla donde se detectaron grandes fraudes, entre ellos daños al registro público de la propiedad. El caso ha llegado ya a la Fiscalía General de la República, pero como decimos, el manto protector contra Ovalle Fernández es muy grande. Veámonos en teléfono rojo.